Estamos esta noche con el periodista Paolo Abenza, que conoce bien de este tema. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Tatiana. Bueno, lo que ha quedado bien, sea una vez más, es que tenemos un aeropuerto sumamente vulnerable y que aquí no hubo un plan de contingencia que pudiera mitigar esa situación. Yo creo que lo que ha quedado demostrado con esa vulnerabilidad que mencionas es que corremos peligro. Es decir, no sé si tú te acuerdas del accidente del avión del Chapecoense cuando iba a jugar la final de una copa. Ese avión se cayó por falta de combustible. Ese avión se cayó porque por alguna razón informal no tenía el combustible suficiente para hacer un poquito más de horas de vuelo de las que exactamente requería. No estoy diciendo que eso sea lo normal. Lo normal es que los aviones vengan con suficiente combustible para este tipo de emergencias. Pero ¿qué pasa si por alguna razón, alguna informalidad, algún detalle, a alguien se le pasó, de pronto uno de esos aviones no tenía el combustible suficiente para dar dos vueltas, como hicieron algunos, y desviarse a Panamá? Es un montón de trecho. Entonces, corremos peligro si es que Corpac sigue actuando de esta manera. De acuerdo. Y el presidente de Corpac dice que hacerle mantenimiento, digamos, a este cableado, al sistema eléctrico de la pista, pues habría demandado que se rompa la pista, que eso era imposible, y que el problema básicamente se les adelantó. O sea, reconoce que no había un plan y que realmente los agarraron así, sin nada previsto. Bueno, lo grave aquí es que no había un plan de contingencia, que no habían luces de emergencia, porque todas las pistas... ¿Cómo es posible? Es posible que una pista de aterrizaje no tenga emergencia, o sea, no tenga luces de emergencia para reemplazar una luz y se quema una luz. ¿Qué pasa si pasa algo fortuito? Te quedas sin pista. ¿Y qué pasa si hay un terremoto? Ajá. Y te quedas sin esas luces porque, no sé, se rompieron, lo que sea. No tienes cómo alumbrar tu pista y no puedes despegar vuelos de emergencia. Es absolutamente inexplicable. Y lo otro, que es un fallo grave, es que Corpac no haya podido habilitar la segunda pista. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no se usó? Si ya está lista. Ya, yo te explico. La segunda pista necesita de la segunda torre. Ya. Porque la primera torre está para el otro lado, no se puede operar la segunda pista. Entonces, la segunda torre fue construida e inaugurada en abril del 2023 con bombos y platillos, como dijeron por Dina Balbarte. Sí. Sí. Lloró, dio palabras muy sentidas y tal. Y a los tres meses se descubrió, porque recién empezaban a operarla, que en los vidrios de la torre había un doble reflejo del avión. Es decir, había un avión y se veía como una lucecita detrás que se generaba por el vidrio. Ya. Entonces, se hizo un plan para cambiar los vidrios del avión. Ese plan se debería completar en agosto. Pero la realidad es que tú, como controlador, eres capaz de aterrizar un avión sin verlo. ¿Qué pasa en los días que no hay visibilidad porque hay neblina en Lima en la gris? Tú aterrizas los aviones con instrumentos. Entonces, ante una emergencia, un controlador tiene que ser capaz de aterrizar aviones. Y por último, si no los puedes aterrizar porque dices que ves un avioncito detrás... Ah, es muy riesgoso. ...que despeguen. Porque el despegue no se tiene que mirar el avión que viene. El avión despegue tiene una ruta. Es que eso que dices es muy cierto. Y la gerenta de LAB dijo que les dijo a la gente de Corpac... A ver, ¿no quieren que aterrizen los vuelos? De acuerdo. Pero que por lo menos vayan saliendo y así vamos agilizando. ¿Por qué Corpac no lo hizo? Ya, mira, la información que yo tengo es que por lo menos cuatro controladores aéreos... ...fueron destacados a la torre nueva. Ajá. En ese mismo momento de la emergencia. ¿Por qué? Porque el presidente de Corpac había salido en todos los canales a decir que iban a habilitar la nueva pista. En 30 minutos. En 30 minutos. Entonces fueron los cuatro controladores aéreos, pero lo que yo sé es que los controladores dijeron... ...no nos podemos hacer responsables de lo que pase con la operación de la nueva torre. ¿Qué pasa allá? No han terminado la capacitación necesaria para operar a doble pista y para operar con los sistemas de la nueva torre. Corpac no ha terminado de capacitar a todos los controladores de torre... ...y no ha capacitado a los radaristas para operar con esa nueva torre y a doble pista. Esa es la realidad. Entonces no se quieren hacer responsables porque no han sido bien capacitados. Y lo otro que queda la duda, esto sí queda la duda... ...es que cuando inauguraron la nueva torre, Corpac puso unos equipos viejitos para la foto. Corpac no consiguió a tiempo para la inauguración los equipos nuevos. Cabe la pregunta ahora si los equipos nuevos ya están todos instalados. No se sabe. Entonces hay falencias de Corpac que explican por qué no se abrió la nueva torre. Sí, LAP hizo mal en poner unos vidrios que generan doble reflejo. Sin dudas eso es culpa de LAP. Pero ya están en proceso los cambios, ya están subsanando ese error sin dudas. Y ahora toca que Corpac haga su parte. Corpac tiene que capacitar a sus controladores, tiene que poner todos los equipos completos... ...y tiene que aprobar los nuevos vidrios. Eso es un tema importante. Pero si eso ya estaba inaugurado, se inauguró la pista hace casi un año. Sí. Lo mismo con la torre, Corpac tuvo que tener todo listo. Corpac tendría que tener ya todo listo. Corpac tendría hoy que poder decir, yo solo espero que me traigas los vidrios para empezar a operar. De acuerdo. Exactamente. Y lo que hay con los vidrios, y eso es lo que la gente no sabe, es que en el cronograma... ...para reemplazar esos vidrios, tú tienes que traer un mock-up, que es como una maqueta. Es como, te traigo un vidrio de ejemplo para que tú lo apruebes. Ese vidrio ya llegó, y no se aprueba. ¿Por qué no se aprueba? Porque los controladores, y sobre todo Corpac, han dicho, no, yo no lo puedo aprobar, lo tiene que aprobar el OASI... ...que es la entidad internacional, y para eso tienes que contratar al OASI, hacer una auditoría de meses... ...y eso se demora muchísimo más. En diciembre está programada la mudanza de terminal del aeropuerto. Y el nuevo terminal no se puede usar sin usar la nueva pista. Se tiene que usar con la nueva pista y con la nueva torre. No sé si vamos a llegar a diciembre, y eso es por contrato. Si no nos mudamos en diciembre, vamos a tener que pagar penalidades como país. ¡Wow! Corpac ha demostrado una vez más incapacidad para poder tener un plan de contingencia... ...que evite que haya más de 10.000 personas afectadas. ¿Incapacidad también para operar en esta segunda pista? Sin dudas. Corpac ha demostrado incapacidad en tres cosas. Incapacidad en el manejo de personal, lo comentábamos la última vez que vine, la huelga de controladores aéreos... ...que básicamente dominan la entidad. Incapacidad en el manejo de personal. Incapacidad en el manejo de equipos. Yo hice una investigación de que los radares, así como se han apagado las luces, los radares se apagan recurrentemente. O se apagan o se pierde comunicación con el radar. Por fallas mecánicas también. Por fallas mecánicas. Tenemos ocho radares en todo el Perú y de los ocho, uno se apaga interdiario. Por lo menos uno se apaga interdiario. Hay reportes de incidentes que dicen blackout total del radar en Lima. Eso es inaceptable. Y no tienen contrato de mantenimiento. Sí, es peligrosísimo. Entonces, incapacidad para gestionar equipos e incapacidad para gestionar infraestructura. Lo vemos con las luces de la pista ahora, pero también hay varios aeropuertos a cargo de Corpac en el interior del país que están destruidos. El aeropuerto de Yurimaguas parece que hay una lluvia de meteoritos. El aeropuerto de Jauja tiene operatividad limitada. El aeropuerto de Jaén no se puede reabrir desde hace más de un año porque no arreglan los huecos en la pista. Juanjú y Tingo María, todos están destruidos y todos son responsabilidad de Corpac. Entonces, incapacidad de personal, de equipos y de infraestructura. Por eso también, además, cuando se desvían los vuelos a Pisco, a Trujillo, a Chiclayo, no tenían la capacidad para poder recibir vuelos grandes. Lo de Pisco es increíble. Bueno, eso sí, en Pisco hay una concesión. O sea, el avión de Iberia que viaja con el aerón se baja un poste, eso es responsabilidad del concesionario del aeropuerto de Pisco porque no lo supo maniobrar. Es verdad que el aeropuerto no está preparado para recibir esos tipos de aviones tan grandes, pero no lo supo maniobrar igual. Entonces, ahí ya sí lo justo. Muy bien. Pablo, gracias por habernos acompañado esta noche. O sea, nosotros tenemos que hacer una...